Viendo la realidad, lo que es la televisión, los videos, los juegos, todo eso saliendo a campo, en medio de la montaña, es otra cosa. Yo les diría que se van a dar con una gran sorpresa. Es mucho mejor de lo que ellos piensan y bueno, solo les pediría que lo intentaran y verán que no se van a decepcionar. Se ha comprobado que es la agua más pura de la zona, es por eso que de acá es la zona de captación para estas comunidades. Este bosque está siendo conservado por la sucesión que integra mayormente de Maná y su fin principal es conservar el recurso hídrico, de igual manera la biodiversidad de flora y fauna que en ella se encuentra. Desde la captación de acá sale agua potable para la comunidad de Bolívar, San Miguel, Nuevo Casma, Centro Poblado en Horizonte, Nuevo Pataz, Chabayaco, Primavera, San Antonio y bueno, para la comunidad de Maná. Tiene excelentes recursos naturales, pero principalmente un recurso que es fundamental para la vida que es el agua. Esta agua que por los estudios está siendo reconocida como el agua de mejor calidad que hay en la provincia de Tocache. Estamos conversando con la Junta Administradora del Agua y ellos están aptos a retribuir el costo o el mantenimiento del agua. Es un monto simbólico que se ha puesto la suma de 5 soles por usuario. Esos fondos nos va a servir para seguir conservando el área. Me siento muy orgulloso de ser de manera hermosa, de haber nacido en esta comunidad y de donde salen nuestras cuencas hidrográficas, el agua más pura que hay dentro quizás de nuestra región San Martín. Había personas que estaban extrayendo madera desde el fondo, entonces eso fue el motivo de que se decidió a tener esa área de conservación. Y este es el único árbol que ha quedado de los madereros que sacaron y eso es lo que para los niños, para los futuros niños que van a venir y para ellos estamos cuidando a nosotros en este pueblo de manera hermosa y para todo el mundo que está mirando aquí. Una zona que antes era cocalera, una zona donde antes solamente se vivía de una producción de coca y por lo tanto todo era importado de afuera y que muchos incluso habían olvidado sus tradiciones, sus prácticas dentro de este ecosistema tan especial. Ahora están recuperando todo ese conocimiento, recuperando toda la forma de ver la vida de manera mucho más sostenible. Cuando vino la fumigación, la radicación, nos quedamos prácticamente así en el aire, como se dice, ¿no es cierto? Y a raíz de eso empezamos a sembrar, sembramos plátanos, sembramos maíz, arroz, frejol, o sea, productos que nos van a cubrir la canasta familiar. Hay un proyecto de Gerón Sacha, importante planta medicinal, para abastecer al mercado justamente de medicinas tradicionales a fin de crear un incentivo que les genere sostenibilidad financiera y los ayude a conservar estas áreas. El Sánchez Gerón fue elegido por muchas propiedades que contiene esa planta. Completamente estoy orgulloso porque tengo seguidores pequeños y gracias a ellos yo les traduzco todo lo que ellos necesitan para que ellos, a los que vienen más atrás, les sigan enseñando y no se pierdan en una sola generación. Nos nació la idea para que se mantenga el futuro, o sea, empezar desde niños, jóvenes y los que van ya a la etapa mayor, ¿no? La presidenta es una mujer y el vicepresidente es un joven, por lo tanto eso lo hace también sumamente especial e importante porque forma parte de la nueva visión que se tiene sobre las asociaciones donde todos, por igual, hombres, mujeres, jóvenes, niños, puedan participar, incluso ancianos, participar activamente en el bien común, en proteger bosques para el bien de todos. Hacemos primeramente la recolección de lo que es de inservibles, luego la utilización de esos recojos de inservibles y luego también hacemos las plantaciones de las plantas maderables que vamos a llevar a las chacras depredadas para poder recuperar el oxígeno que necesitamos. Como ven, Mané Hermoso muestra un ejemplo de que sí son posibles las cosas a pesar de tener un pasado muy fuerte, muy dolido, un pasado donde estuvo no solamente el cultivo de la coca asociado, sino mucho antes la violencia. Mientras estamos en vida, mientras Dios nos presta la vida, hay que hacer algo por el bien de nuestra población y por el bien de todos. Gracias. 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 Gracias.